El Ministerio de Vivienda participó en el lanzamiento de la Plataforma Latinoamericana de Conocimientos sobre Políticas de Urbanización, en el que se discutió la experiencia mundial en desarrollo urbano y su aplicación a los países de la región latinoamericana. Queremos reiterar la importancia de estos foros que enriquecen la política. Este es un buen momento para reflexionar sobre este tema, Roberto, principalmente porque estamos, primero, en la realidad de cambio climático mundial y un cambio climático que ha afectado a Colombia de manera especial por su situación, por su vulnerabilidad y, como decía Juan Mauricio, también por la concentración de su población en las zonas urbanas. El evento también contó con la presencia del director ejecutivo de FEDESARROYO, Roberto Steiner, y Eduard Gleiser, profesor de Economía a la Universidad de Harvard. Dentro de la Agenda Académica del Año Internacional de los Bosques, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Alexander von Humboldt invitan a la conferencia el rol ecológico de los bosques de manglar y los morichales en el delta del río Orinoco, que abordará la importancia de la estructura y la biodiversidad de los manglares del delta de este importante río y de los servicios ecosistémicos que prestan estos bosques, hábitats de cientos de especies de peces, moluscos y crustáceos en el mundo. La conferencia se realizará este próximo miércoles 27 de julio de 2011 a las 5 de la tarde en el Cinedomo del Centro Interactivo Maloca. El Fondo Nacional del Ahorro lanzó la nueva línea dispuesta exclusivamente para funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que tienen cesantías depositadas en el fondo. Así, los empleados de esta institución pueden solicitar créditos para compra de vivienda o para educación. También se presentó el nuevo portafolio de servicios del Fondo Nacional de Ahorro, entre ellos el modelo financiero Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad, que permite que el arrendatario se pueda convertir en propietario.